Fuera del planeta, no, no soy de fruto Soy de la H y no estoy hablando de Utah De la cabeza, pie, piloteo de Louis Vuitton Frontejante, la tabla y no soy de fruto Soy quien me pido Cuando jugo de fruto Siempre estoy tirado en el pelé como un truto Tengo la grasa que no se saca con fruto Y la cabeza, el picho Oye, y yo Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow, pincherico Flow, duro como un kilo de perico Con los míos tan corrientes como perico Cuatro palancas en pecho, ese rico Si quieres, venga, brrr, llama a José No me llames, yo te llamo, eso siempre disco Tengo pales, hey, yo no tengo enemigos Solo tengo hermanos, dice figura Cuando jugo de fruto, yo siento que estoy en fruto Reis y padre y mamá, toda dura de fruto De la cabeza, el picho y no te lo invito Tengo a tu bebé que sobre el cat Y ahora, yo quiero que llegara a los pintos. Fue el 2004, vivo en dicha la pito. Hasta el hotel que le hacemos la tuzo. Y a volteo dijo que eran dos paliantes de cartón. Hey, hey. Me divino y se rico. Me haré brillar y se ponen histérico. Andamos con señal, me ven y dice el médico. Hey. No es lo que me espera. Y mientras me pasa el tiempo, yo me lo confío. Siempre estamos muy cortados. Aunque no haga frío. Ya lo piense y me sé de que nunca lo guío. Más caro que yo. Menciona a mi nombre pero sin saber. Estamos bendecidos. Tenemos el poder. Holyfield dominando. Me quiere morder. You can see me, jue' puta. No me puedo.